Hola, ¿Cómo está? Buenas tardes. Hoy sí. Hoy sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, por aquí viendo todas las noticias y viendo que me estaba redireccionando a las carpetas con la información. Pudo ingresar. Sí, pude, pude. Desde la máquina. Le quiero mostrar. Acá está Jason con nosotros porque él nos va a apoyar más con el tema de lo tecnológico, ¿verdad? Ay, sí, porque de eso sí tengo varias preguntas. Vale, mire, esta es la carpeta donde la direcciona el enlace que le envié, ¿verdad? Correcto. Va, sí. Acá está ya su carpeta y así como yo le ofrecí, aquí están ya los las planificaciones de la primera semana. Así es, de la semana uno. Exacto. Pero ya a partir de la próxima, usted sabe que el miércoles antes de la medianoche, usted sube sus planificaciones de la semana siguiente, igual que como lo hemos hecho en presencial, ¿verdad? Correctísimo. Sí, ya. La penalidad es la misma, si hace el descuento del valor de una hora, si nos tardamos, el bloqueo. Es importante pues que lo recordemos, ¿verdad? Sí, sí. Vale. En esta misma carpeta usted va a encontrar este documento PDF que se llama carta didáctica y aquí adentro es donde usted va a encontrar todos los detalles de lo que usted necesita cubrir en cada videoconferencia. De igual manera, ahí mismo usted va a encontrar el nombre del video, o sea, videoconferencia número 3, videoconferencia número tal y el tema, así como está en la carta didáctica, así tiene que nombrar usted el video. Ok, perfecto. Y luego acá abajo está el documento en Word que es el template para la planificación y ahí pues usted es donde la va a desarrollar. Es ese template porque son los logos actualizados y son detalles. El actual como tiene que ser. Sí, son detalles que el INSA for pide, ¿verdad? Vamos entonces a empezar y nos vamos a ir con el área, con todo lo que es requisitos a la hora de ejecutar y todo lo demás y luego nos movemos a lo técnico. Vamos entonces, inglés para el trabajo, es un programa que usted ya conoce, los manuales usted ya los conoce, tiene acceso a nuestro drive con respecto a los manuales, eso no ha cambiado, ahí los encuentra, el suyo es un principiante 4. ¿Pudo verificar el correo que le envíe con los detalles de la asignación? No, fíjese, porque estaba viendo lo de la carpeta. Ok. Pero yo luego lo veo, no hay problema. Ok, entonces vamos acá y tenemos la actividad del preinicio del curso. Ahora, preinicio pues lo que significa es la preparación y aquí tenemos el plan de clase tal cual lo espera INSA for, ¿verdad? Vamos a utilizar, quizás me voy a adelantar acá, la metodología que nos enseñan es el task based approach y acá tenemos el task based cycle que tenemos el pre task, task preparation, task y post task. Y acá es donde tenemos que verlo reflejado en nuestros lesson plans. Tenemos el warm up y luego usted inicia su pre task que es como the introduction, ¿verdad? Al tema. Luego usted va con el task preparation, ¿verdad? Que es ya cuando usted va presentando la explicación y todo. Luego sería ya el task que es donde esperamos la producción. Y luego nos vamos con el post task que es como una revisión, ¿verdad? Entonces, y luego el warm up. Las horas se indican así, así en periodos, ¿verdad? Es 8.35 sino que es aquí o no es 15 minutos, 20 minutos. Es así, de tal hora a tal hora. Porque es la forma en que INSA for pues audita. Luego aquí tenemos el resumen de lo que estamos hablando, que usted ya lo conoce, ¿verdad? La introducción, la explicación y la preproducción, la producción y cuando ellos pues lo usan. Y luego el review, ¿verdad? Eso es básicamente lo que vamos a expresar. Luego, usted ya sabe la diferencia. Esta es una presentación que siempre se hace con los maestros. Competencia es lo que usted espera, ¿verdad? Que los participantes sepan al final. Y el contenido que es el tema propiamente. Eso es antes. Ahora nos vamos durante la ejecución del curso y aquí tenemos varios aspectos que tenemos que cuidar. Así como cuando estábamos en las presenciales, que teníamos que cuidar de tener la lista de asistencia actualizada en el momento, en cualquier momento. Que teníamos que tener el lesson plan a la mano. Recuerda, el carnet nuestro teníamos que tenerlo de igual manera. O sea, todo eso, ¿verdad? Igual acá tenemos todos estos aspectos que hay que cuidar. Como es trabajo desde casa, entonces el código de vestir que nosotros pedimos es tal cual usted viniera a dar una clase a la academia. Así. Ahí no hay nada de que formal, informal, casual, semicasual, no. Es parte de la netiquette. Sí, exacto, es parte de, ¿verdad? Entonces, pero pues igual nosotros siempre lo mencionamos porque pues es bueno tenerlo como fresquito, ¿verdad? Luego, esperamos clases dinámicas, sobre todo porque el perfil del participante son participantes que trabajan y que después de toda la jornada que tienen y del transporte y todo eso, llegan a casa y llegan cansados. Entonces, si esperan, si reciben ellos una clase aburrida o con falta de dinamismo, pues no tienen ganas de volver a conectarse. Y aquí el que ellos se conecten es bien importante. Para el desarrollo de la clase, INSAFOR espera que el facilitador se apelle al manual de INSAFOR, ¿verdad? Y eso está bien desglosado en nuestra carta didáctica. Entonces, usted va siguiendo el manual, pero también va siguiendo la dosificación y el avance de contenidos de acuerdo a las cartas didácticas. Luego, antes de entrar a la videoconferencia, los participantes se registran con su nombre completo y con la dirección de correo electrónico con que se inscribieron. Eso es bueno repetírselos. Ellos lo saben porque se les ha dicho por escrito, se les ha mandado mensaje. Yo se los repetí en la videoconferencia informativa, pero no está de más que el facilitador el primer día se tomó unos minutos para reforzar esos puntos. Luego, los participantes deben tener la cámara encendida. Aquí le pongo un ejemplo. Las cámaras encendidas, nada de solo el nombre, ¿verdad? Las cámaras encendidas y los participantes mantienen su nombre completo acá en la pantalla. Eso es según Dewey, el nombre es según Dewey. Únicamente la camarita suya es la que dirá acá inglés corporativo, ¿verdad? Únicamente. Todos los demás son sus nombres de acuerdo al Dewey. Luego, el facilitador pasa lista tres veces en cada sesión. Estas tres veces es al inicio, a mitad de clase, que es las nueve de la noche, y antes del final de la clase, un poco antes de las diez de la noche, ¿verdad? Para pasar lista, le voy a mostrar el acceso que le voy a dar al drive, pero eso va a ser más tarde. Le voy a mandar el enlace más tarde, pero quiero mostrarle un ejemplo de cómo es el drive de control y asistencia. Estamos aquí, mire. Vamos a ver, le voy a mostrar. Estamos acá. Yo le voy a dar acceso a esta hoja. Usted va a poder ver todo el documento, pero vámonos acá y usted va a tener el listado de participantes, correo electrónico, teléfono, los datos del módulo, el horario. Toda esta información es importante. La empresa para la cual trabajan y luego va a tener acá el espacio para las evaluaciones. Las evaluaciones ya están en la plataforma. Usted no va a preparar exámenes ni va a calificar exámenes. Todas las evaluaciones ya están en la plataforma y la plataforma las califica. Lo único que usted va a hacer es trasladar las calificaciones que van a estar en la plataforma a este drive. Eso lo va a hacer cada sábado, una vez por semana. Sus participantes deben terminar la sección 1 el día viernes de la semana 1, la sección 2 el día viernes de la semana 2 y así sucesivamente. Entonces usted va a ir aquí escribiendo las calificaciones que vea en la plataforma. Ya le voy a mostrar adónde. Y a continuación de acá empiezan las fechas de ejecución. Entonces usted va a colocar, aquí le indicamos, mire, el número 1 si el participante asistió y va a colocar el número 0 si estuvo ausente. Eso es todo lo que usted va a hacer. Luego nosotros al día siguiente generamos un reporte y vamos a colocar acá el número de minutos. Si acaso alguien estuvo ausente, nosotros vamos a poner en color rojo y nosotros hacemos la llamada al participante de seguimiento para ver qué pasó, que se motive, que se conecte. Usted nos puede apoyar motivándolos a través del WhatsApp de manera que usted y nosotros en conjunto logremos que los participantes se mantengan y así usted va avanzando. Tenga cuidado por favor de que no coloque las asistencias abajo de la columna minutos, sino que es abajo de la fecha. En la columna minutos nosotros somos quienes trabajamos y luego al final aquí le aparecen, mire, las dos fechas que le aparecen en amarillo son sábado y domingo. Y ahí le aparecen las cuatro semanas del módulo. Al final todo esto ya se lo mando con fórmula, de manera que al final usted puede ver acá los minutos del curso, los esperados, ¿verdad? Aquí la suma de minutos de cada uno de sus participantes, esto es en tiempo real. Cada día que nosotros aumentemos los minutos, esto va a ir cambiando. Y al final usted también va a poder estar monitoreando cómo va el porcentaje. El porcentaje mínimo esperado es de 80%. Entonces aparece aquí y en la última columna es el control que tenemos porque el último día se desarrolla la encuesta de satisfacción en conjunto con el facilitador. Y aquí nosotros llevamos el control de quién ya la hizo y quién no la ha hecho todavía. Entonces más tarde yo les voy a dar en el grupo de WhatsApp el acceso aquí al drive, ¿verdad? Para que, para que ustedes puedan ahí llevar sus registros a partir del día. Actualizando. Sí. Díganos. No, nada más decía que nos va a dar el acceso para que nosotros vayamos actualizando las asistencias. Exactamente. Y las calificaciones. Correcto. Vale. Seguimos aquí entonces. Pasa lista tres veces al día, ¿verdad? Sí. Ahora. Al inicio intermedio y al final. Sí, exacto. Con cámara encendida. Sí. Luego, cada video debe tener una duración de 120 minutos cada uno. Ahí sí que es cuestión de que INSAFOR son 120, son 120. Si es menos. ¿Hora reloj? Sí. Si es menos de 120, le vamos a tener que pedir que reponga ese tiempo. Exactamente. Entonces es como, para evitar eso, mejor es como, pues ya de eso lo van a tener en cuidado. En el caso que, digamos, por alguna razón se cae el internet, pero volvemos a accesar en el momento, entonces esos minutos se recuperan al final de esa sesión. Sí, sí. Y usted nos deja saber para nosotros justificar ante el INSAFOR, porque el INSAFOR considera el tiempo entre las ocho y las diez. Entonces, para yo poder justificar, hubo un bajón de energía o de internet o lo que sea. Entonces, la hora es de tal hora a tal hora, vea, por ejemplo, para que ellos no se pierdan. Bueno, luego no podemos utilizar material de terceros. Por un lado, INSAFOR no espera material de terceros. INSAFOR espera que se desarrolle su manual, el que ellos nos han proporcionado. Y por otro lado, por tema de derechos de autor, para evitar que nosotros tengamos problemas en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Entonces no se utilizan videos ni audios de terceros. Nos vamos al manual, ¿verdad? Bueno, adicionalmente a las sesiones que son las como las oficiales de lunes a viernes de ocho a diez de la noche. Adicionalmente, INSAFOR solicita que se imparta una sesión de apoyo los días miércoles de diez a once de la noche. La idea de estas sesiones de apoyo es que cada participante tenga diez minutos solo con su facilitador. O sea, son sesiones uno a uno. Y esto es para apoyarles en preguntas así bien específicas que cada participante pueda tener, ¿verdad? Entonces, para esto hay un enlace diferente que ya se le va a explicar, ¿verdad? Cómo es que se utiliza, ¿verdad? Entonces, estamos de esta manera. Y nosotros le mandamos una distribución de manera que sus participantes sepan quiénes van cuál miércoles. Ahora, esta distribución usted la puede alterar en el sentido de que usted internamente con sus participantes dice, bueno, ellos le dicen, mira, teacher, yo estoy para hoy, pero yo no puedo, entonces vamos a ceder el espacio a otro. Y el otro dice, yo estoy para el otro miércoles, pero no puedo, mejor la tomo hoy. Y usted lo va organizando. La idea es que usted tenga los participantes que deba tener en esa fecha, ¿verdad? La cantidad. Sí, estamos ahí. Ahora. ¿Cinco por semana? Sí, en teoría seis, porque son diez minutos cada uno y vamos de diez a once, ¿verdad? Ahora, si no tiene algún participante, usted no puede poner el logo. Simple, el INSAFOR dice que se vea que está ahí el facilitador. Entonces, ajá, entonces, hay unos compañeros que a iniciativa propia, ellos lo que hacen es tener preparado algún material o algo, y en esos diez minutos que no tienen a alguien, dan como una especie de tutorial, porque ellos dicen que es más cómodo para ellos estar dando una explicación a estar solamente así, como esperando que para alguien, ¿verdad? Pero a eso queda a criterio, pues, de cada facilitador, ¿verdad? Sí, yo se lo comento como experiencia de los compañeros. Ahora bien, sí debo aclararle que el pago que se calcula es en base a las cuarenta horas del módulo, que serían como el equivalente de las sesiones de lunes a viernes de ocho a diez. Tanto la elaboración de planificaciones como esta sesión de apoyo, INSAFOR no las considera como algo adicional, de manera que no llevan tampoco algún pago adicional, ¿verdad? Es lo que ellos piden y lo que se cancela son cuarenta horas por el módulo de los principiantes. En intermedio avanzado son cincuenta, usted sabe, pero estamos con ese punto, ¿verdad? Que es importante que lo sepa. Bueno, vamos entonces con los criterios para que los participantes aprueben el curso. Son tres criterios. El primero es la asistencia. Ellos deben tener una asistencia mínima del ochenta por ciento. E INSAFOR mide el tiempo por minuto de conexión, así como le acabo de mostrar. Luego, se hace el registro de asistencia tres veces por sesión y este punto es bien importante. Ni los facilitadores, ni nosotros como administrativos, estamos autorizados a dar permiso de faltar. Y con eso es bien delicado, porque a veces el participante se acerca a usted, le manda un mensaje y le dice, teacher, fíjese que hoy tengo que trabajar, no me voy a conectar. Viene usted y le pone ok. Para el participante ese ok significa la teacher me dio permiso. Entonces, ahí es bien delicado y la respuesta sugerida es, gracias por su mensaje o gracias por su comunicación, ¿verdad? Una, solamente le recuerdo que no estoy autorizada de dar permiso. Le sugiero o lo invito o le solicito que vea de qué manera usted puede conectarse. Lo espero en clase, así. Puede sonar, si usted quiere, un poco fuerte, pero esa es su forma de usted plasmar que usted no está dando permiso porque no está autorizada, ¿verdad? Entonces, es como que no ellos vayan a querer usar su ok para justificar de que no, la culpa la tuvo la teacher porque ella me dio permiso. Al final, cuando, si no aprueban, por ejemplo, ¿verdad? Va, entonces estamos con esta situación. Segundo criterio, tenemos la calificación en la plataforma. La calificación mínima esperada es del 80%, ¿verdad? Entonces, ellos avanzan aquí en este programa más. Vamos, videoconferencia, tarea. Videoconferencia, tarea. Cada día, ¿verdad? Videoconferencia, tarea. Y esa es la dinámica. De manera que el día viernes ellos ya están con las tareas de la semana, ¿verdad? Ya no hay problema ahí. Vamos a ver, entonces. El tercer criterio es la encuesta de satisfacción. Esto se hace el último día del módulo y es el equivalente de lo que en las presenciales era que ellos traían la carta de satisfacción. Aquí ellos lo hacen. Nosotros mandamos un enlace para que ellos entren a una encuesta digital. Y la tienen que desarrollar con el facilitador. Ya en esa última semana siempre nos reunimos todos para ver de manera así, bien en detalle, esa actividad, ¿verdad? Entonces estamos de esa manera. Estamos de esa manera respecto a lo que son los aspectos, digamos, de implementación en términos académicos. Ahora nos vamos a lo que son ya el aspecto tecnológico, por decirlo de alguna manera. Y ahí Jason me va a ir acompañando, ¿verdad? Porque tenemos, usted ya tiene descargada su aplicación de Zoom. Sí. Y la usa en otros, en otras clases. No. 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 No, sí, porque sí, sí, sí. Sí, está familiarizada con el uso de la aplicación Zoom. Sí, con Zoom, sí. Ok, va, muy bien. Entonces estamos con, nosotros le vamos, usted tiene la aplicación, entonces usted abre su aplicación, ¿verdad? En la computadora, usted le da a ingresar y acá es donde usted va a digitar y va a tener el cuidado de digitar el correo electrónico que le hemos dado el corporativo, el usuario que le envíen el correo. Aquí es bien fácil que uno se confunda, pero si usted escribe su correo personal, no la va a direccionar a nada de las clases nuestras y usted va a estar en cualquier otro lado, menos donde están sus alumnos. Entonces es importante que usted se acostumbre a tener en un lugar donde no se le pierda la información que va a necesitar y pone aquí su correo corporativo, el institucional. Y luego la contraseña. Es importante también saber que estos correos cambian módulo a módulo. Entonces a veces usted lo graba en la computadora y cuando en el siguiente módulo vuelve a abrir, entonces lo direcciona a otras clases. Sí, es de tener el cuidado. Puede ser otro módulo, ¿verdad? Sí. Y aquí usted la contraseña, inglés corporativo 1, que es la contraseña para todas nuestras cuentas. Y a usted le da ingresar. Aquí es el recordatorio que vamos con la cuenta corporativa, no vamos con la cuenta personal. ¿Sería inglés corporativo todo junto? Sí. La primera I, la primera I es mayúscula y al final va el número 1. Inglés corporativo 1. Inglés corporativo 1, sí. Una vez está usted acá, lo que va a hacer es darle clic a ese relojito que se llama Meetings, ¿verdad? Usted entra por acá y ya le va a aparecer acá la configuración, la programación de todas sus videoconferencias. Usted debe asegurarse que sea el horario que se le ha indicado, el código del grupo que se le ha indicado antes de usted darle iniciar. Una vez usted le da acá iniciar, esto la debe direccionar a donde están sus alumnos y ya le aparece así. Lo primero que hace usted aquí al entrar es asegurarse que esta, en la esquina superior izquierda, dice grabando. Ya está programado para que en cuanto usted entre empiece a grabar. Pero usted tiene que asegurarse visualmente porque si no está grabando, se viene acá abajo y usted le da manualmente grabar. Esto es bien importante porque si usted no se fija y no está grabando y no graba toda la sesión, le va a tocar repetir la sesión completa un día después del final del módulo, ¿verdad? Porque INSAPOR requiere los 20 videos, entonces para que no estemos en esa situación, hay que estar siempre atentos de que esto esté grabando. Pero una pregunta. Sí, diga. En este sentido, cuando se usa Zoom en automático, le dice esta sesión se está grabando. En automático, nosotros. La voz, el programa le dice a uno, esta sesión está siendo grabada en audio. No, por ejemplo. Bueno, yo todos los que he usado en Zoom me dicen automático. Esta sesión está siendo grabada. Ajá, acá no le va a aparecer eso. Ah, vaya, entonces es bueno saber, ¿verdad? Aquí arribita le va a aparecer grabando tal cual está en la presentación que está pasando Elena. Sí, así como está explicando Elena. Ajá, y si usted se fija en su pantalla también dice Recording. Entonces así usted puede ir verificando si está grabando o no. Ok, muy bien. Interesante. De acuerdo. Sí, y hay que estar así como atento, ¿verdad? Luego, ya estas funciones de acá abajo, usted sabe que el micrófono debe estar abierto, la cámara debe estar abierta. Acá tiene usted el control de sus participantes, acá tiene el botón para el chat para que usted pueda enviar un mensaje grupal o individual a cada participante. Y acá llegamos a la función de compartir pantalla. Usted va a poder compartir pantalla utilizando los documentos que previamente tenga abiertos y estén minimizados en su dispositivo. Entonces, usted le da clic acá y se le va a desplegar esta ventana que es donde usted va a poder seleccionar cuál de los elementos va a compartir. Una vez usted seleccione, acá se le nota el cuadrito azul, usted ya le da compartir y ya va a salir la presentación tal cual usted está viendo esta presentación. Ahora, después de esto nos podemos mover a la sección de grupos, que es cuando usted quiere que sus participantes interactúen en grupos pequeños, de tres, de cuatro participantes, por ejemplo. Entonces, usted le da clic acá, a sección de grupos, y le va a aparecer este cuadrito, donde acá usted va a ir con la flechita decidiendo la cantidad de participantes que quiere en sus grupos. Una vez defina aquí cuatro, tres o cinco participantes, aquí le va a aparecer tantos participantes por sesión y le va a dar a usted crear sesiones. Luego le va a dar a aceptar y ya la aplicación se encarga de llevar a sus participantes a cada una de las mini aulas de los breakout rooms y ya usted va a empezar pues a visitarlos, a ellos a monitorear. Cuando usted disponga que el ejercicio se terminó, solamente le da cerrar breakout rooms y la aplicación se encarga de traerlos a todos de nuevo al aula principal. Ahora, cuando usted regresa de los breakout rooms, es importante que ahí, en ese momento, usted vuelva a verificar si está grabando, si todos los micrófonos están abiertos, si todas las cámaras están abiertas, porque a veces la misma aplicación puede cambiar eso en ese momento. Entonces es importante pues estar atento, ¿verdad? Estamos de esa manera. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Sí, va, de acuerdo. Entonces, la siguiente función es cuando usted termina la clase, acá tiene finalizar. Cuando usted le da finalizar, le aparecen dos opciones. Salir de la reunión, finalizar la reunión para todos. Usted tiene que asegurarse de dar clic en esa roja, finalizar la reunión para todos. Porque si usted solo le dice salir de la reunión, usted va a salir, pero la reunión va a quedar abierta. Entonces, si alguien quiere entrar después, no va a poder porque la sesión está abierta. Entonces, usted le da finalizar la reunión para todos. Cuando usted termina, inmediatamente se empieza a convertir el video. Ahí usted no hace nada más que esperar, ¿verdad? Y después de esto, cuando ya se ha convertido, solito se le va a abrir un folder así, en donde le van a aparecer varios componentes y una vez le aparezcan estos componentes, el último, el que dice zoom-0, este es donde usted le va a cambiar el nombre de acuerdo a la carta didáctica, videoconferencia número uno, verb to be, por ejemplo, de acuerdo a lo que diga la carta didáctica. Así es como usted lo va a nombrar. Lo deja ya listo y usted se viene, entra a YouTube, entra con su cuenta, con la suya, con la que usted me acaba de compartir. Entra a su cuenta, mira, esta es mi cuenta. Y cuando yo estoy en mi cuenta, yo me vengo aquí a la opción, abro acá, ¿verdad? Aquí le doy clic derecho en mi foto y entro acá, cambiar cuenta. Yo le doy clic a cambiar cuenta y ya me aparecen las dos opciones. Entonces yo selecciono el canal de inglés corporativo. Una vez yo selecciono acá, ya me va a aparecer, desaparece acá mi foto, mire, y aparece la foto de, la foto de perfil del canal nuestro. Entonces usted ya le dio clic acá y usted se viene a la camarita, ya está en el canal, se viene a la camarita, y le da aquí subir video. Usted le da subir video y le va a aparecer este cuadro. Aquí usted lo que va a hacer es arrastrar el otro video que usted ya le puso el nombre, ¿se acuerda? Lo arrastramos o usted lo selecciona desde sus archivos acá. Una vez usted ya tenga acá el video que va a subir, le va a aparecer esto. Ya le aparece por defecto en inglés corporativo. Esto usted no lo borra. A continuación usted va a escribir el nombre del video. Videoconferencia número 1, número 7, número 10, y el nombre de la videoconferencia. Acá usted lo escribe, luego baja en esta misma página, y cuando baja usted le va a dar no, no es contenido creado para niños. E inmediatamente se viene a este cuadrito y usted abre acá para que le aparezcan las playlists y usted busca la suya, la de su código. Una vez usted busca acá, la selecciona, y luego le da aquí listo, y es para que su video se vaya a su playlist y no quede nadando en todo el canal, ¿verdad? Sino que se vaya directamente a su playlist, que es donde nosotros verificamos cada mañana. Una vez se ha cargado, usted le da siguiente, y aquí le va a aparecer la opción de monetización. Usted abre aquí seleccionar, y le da desactivada. Una vez le da desactivada, usted le da listo, y luego de listo usted le da, ya le aparece desactivada. Le da siguiente, en esta pantalla usted no hace nada. Le da siguiente. En esta pantalla ya tiene el video cargado. Entonces, lo que va a hacer es asegurarse que el video vaya como público, para que todo el mundo lo pueda ver. Y una vez tenga esto acá, usted le da publicar. Publicar de todas formas, y acá está, y ya le da cerrar. Ya esto ya le queda. Y usted puede verificar acá. Usted puede verificar acá que ya está su video, ¿verdad? Y que aparece como público, y que ya no hay ningún problema aquí, y ya está su video ahí. Entonces, antes de que pasemos a esto, Jason, usted me complementa ahí con lo que se me ha quedado, por favor. Sí, como retroalimentación desde la parte de Zoom. Diga, Irma. El mismo proceso es para la sesión aquella de tutoría o asesoría a los estudiantes, ¿verdad? Lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces, volviendo a lo de Zoom, cuando usted entre a la reunión, pues debe percatarse que esté grabando. A veces suele pasar de que no graba automáticamente. Entonces, usted tiene que activar. Igual, al volver de los breakout rooms, normalmente deshabilita la cámara de todos los participantes, los micrófonos, e inclusive pausa la grabación. Entonces, ahí es donde usted debe estar bien pendiente de volver a activarla. Eso ya es automática la aplicación. Pero, sinceramente, no sabemos por qué pasa. Ahora, otra cosa, con la cuenta que se le va a brindar, debe percatarse de que siempre aparezca el logo de inglés corporativo. No se puede cambiar. Tampoco se puede cambiar el nombre. Si usted se fija, en Elena aparece inglés corporativo. Entonces, eso no se debe de cambiar, porque nos pasó con un teacher que le ha puesto su nombre personal, obviamente, y la foto de un niño. Inclusive, en una cuenta tiene la foto de un abuelito. Nunca supimos quién la cambió, en realidad. Entonces, eso con Zoom. Ahora, respecto a esto de subir un video, tengo entendido que ya le mandaron el correo con todos los enlaces, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando lo tenga, o cuando ya lo haya revisado, todos esos enlaces, yo le recomiendo que los copie y los pegue en un documento Word o en un blog de notas, por ejemplo, para que lo tenga más a la mano. Ahora, a la hora de subir el video, usted solamente copia el código del grupo y lo pega en la parte de las listas de reproducción, para que se le haga mucho más fácil. Entonces, uno tiene que ir a pie, literalmente, buscando playlist por playlist para seleccionarla. Y debe de percatarse de que sea únicamente su playlist, porque puede que tenga seleccionada dos, o inclusive tres. Ajá. Entonces, ahorita, con eso, pues sería como la mayor recomendación que yo le pudiera dar. Más adelante le voy a dar otros tips, conforme a lo que le va a mostrar Elena. No sé si estamos bien hasta aquí. Pero tiene una consulta. Sí, sí, una consulta. Díganle. Como dicen que no se puede compartir materiales de terceros, ¿verdad? Entonces, para los warming up activities, compartir worksheets o algo para, no se puede. No se puede, sí. Usted puede desarrollar la actividad, pero sin proyectar alguna worksheet o sin proyectar ninguno, o tal vez juegos que a veces hay de una ruleta para ver el orden de los participantes. Entonces, usted lo puede hacer siempre y cuando no aparezca en el video. Solo usted lo va a poder ver, ¿verdad? Entonces, y ahí usted se basa en el orden de los participantes, pero que ellos, que aparezca en el video, eso es lo que no podemos. Y para la preparación de la clase, ¿debo preparar siempre la PowerPoint? O tienen otro formato como Geniali o Canvas, no sé. No, 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 no. Fíjese que nosotros dejamos eso como a criterio del facilitador. La única limitante es no compartir ni imágenes de internet, ni videos de YouTube, ni material de terceros, es lo que no podemos compartir. Es decir, la mayoría de facilitadores lo que hacen es preparar su PowerPoint, que es elaborado por ellos, ¿verdad? Y ese es material propio. Es decir, no es que me la tengan que mandar o algo. O el grupo a veces le pide que se la compartan a través del grupo de WhatsApp. Ya queda a criterio del facilitador porque es material propio, ¿verdad? Entonces, la mayoría hace eso. Hay otros que solamente se van con el puro libro, ¿verdad? Que es el manual. Con el manual, ¿por qué? Sí, exactamente. Pero ahí depende de la administración del tiempo, como usted vaya a proyectar el uso del tiempo, ¿verdad? Ok, perfecto. Fíjese que hay algunos compañeros, le comparto solo como ideas. Hay algunos compañeros que hacen PowerPoint casi que para todo, ¿verdad? Es decir, para toda la sesión y un montón de slides. Pero hay algunos que solamente le ponen unas tres o cuatro diapositivas y solo son como los puntos más importantes, como para aquello de hacerlo ilustrativo, ¿verdad? La parte visual. Entonces, pero ahí ya queda como a criterio de cada uno. Ok, perfecto. Pero siempre basándonos como el centro, el cien por ciento, el manual. Sí, exactamente. Exactamente. Es así, apegado al manual. De hecho, si entra el auditor de Insta a su clase. Es lo que espera ver. Exacto. Es lo que le va a auditar y es lo que espera ver. Dos cosas. Una, que se esté siguiendo el manual. Y dos, que se refleje la interacción entre los participantes. Que practiquen, practiquen y practiquen. Entre ellos, que no sea, que no sea teacher center class, eso es lo que ellos no quieren, sino que, que se vea la interacción. Ahí que se refleja la interacción. Ok. Bueno, seguimos. Elena, no sé. Sí, va a seguir con algo, Jason? ¿Tendemos algo más? No sé si Guillermo tiene otra duda. No, hasta el momento era eso, ¿verdad? Y tengo que ir a revisar todo y a medida que vaya surgiendo alguna duda y los molesto el día lunes que van a estar trabajando. No sé, Elena, si ya le había comentado del TeamViewer. No, no me ha comentado eso. No, Jason, dele a usted. Vaya, entonces, ahorita, si puede, revise el correo que le mandó Elena con los enlaces. Tiene que haber uno que dice TeamViewer. Ese es para que usted lo descargue. Entonces, tiene que descargar esa aplicación e instalarla en su computadora. Porque después de esta reunión, yo le voy a llamar para que hagamos una prueba con esa aplicación. Y más adelante le voy a explicar para qué la vamos a utilizar. Ok, lo busco este TeamViewer en el correo. Al final le aparece el enlace para que usted lo pueda descargar. Es una descarga gratuita, pero es muy confiable. Pero lo que pasa es que aquí no puedo minimizar esto porque como... ¿Cómo no? ¿Del escape? Ah, escape. Ajá. Ya, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Voy a ingresar a mi correo. Sí. Vamos a ver en ese instante. Online Courses y Tales. ¿En cuál, Elena? ¿En Lesson Plans, Campaña 2 o en Online Courses y Tales? En Courses y Tales. Ajá. Ese correo. Entonces, tengo acá... Ahí tiene que estar código de grupo, el enlace de Zoom. El curso, hora de ejecución, por lo de grupo, usuario de Zoom, password de Zoom, URL de videoconferencias, meeting ID, password, grupo de WhatsApp, lista de reproducción de YouTube, URL de videoconferencias, tutorías, meeting ID, TeamViewer, download. Aquí le hago clic para descargar. Y si quiere, pues marque el correo como no leído ahorita, para que después ya usted revise bien los enlaces. Acá me pide descarga, registremos. Regresaremos el lunes a las 7. Entonces le doy descarga, ¿verdad? Jason, eh, Jason. Sí, sí, tiene que haber descarga. Ajá, pero acá me lleva a TeamViewer para Windows. Sí. Descargar TeamViewer o con para licencias, descargar, ¿verdad? Descargar, sí. El verdecito. Ajá. Bien, se está descargando, parece ser. El archivo dice TeamViewer también, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ah, pues sí. Acá se está descargando, pero me dice un minuto o cinco segundos. Sí, si gusta, prosigamos en lo que se termina de descargar. Sí, sigamos eso. Continuemos. Ok. Ok, entonces, cuando usted recibe, aquí está, mire, aquí estaba. Cuando usted recibe su correo, ¿verdad? Su correo, aquí le aparecen todos los detalles. Entonces, el código de su grupo es muy importante que usted lo tenga a mano. Aquí usted confirma el módulo, el horario, ¿verdad? Este es su usuario para Zoom, el corporativo. Acá está la clave, que es la que le decía, el contraseña, que es la que hablábamos, ¿verdad? Inglés Corporativo 1. El URL de la videoconferencia. O sea, usted va a entrar por la aplicación, pero eso es importante por si algún alumno se lo pide o algo. El meeting ID. Aquí está para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp. Es el enlace de invitación. Aquí su lista de reproducción de YouTube. Y la URL del curso, que es la plataforma. Aquí está el TeamViewer. Entonces, usted lo que va a hacer es respondernos por la misma vía, ¿verdad? Nos responde de enterada, ¿verdad? O confirma. Bueno, para ingresar a la plataforma de aprendizaje, usted va a digitar online.inglescorporativo.net en el buscador, ¿verdad? Esto es lo que va a digitar. Y le va a aparecer entonces, esta es la, digamos, la pantalla para que usted pueda ingresar. Usted le da acá ingresar y ya le va a pedir entonces el correo, su correo, y le va a pedir la contraseña, que normalmente es 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña. Y vamos a ir en este momento a la plataforma verdadera. ¿Estamos acá? Acá ingreso con el correo que ustedes me han creado, ¿verdad? Acá va a ingresar con su correo, mire. Porque nosotros le vamos a dar acceso a la plataforma a su correo Gmail, al que usted nos ha proporcionado. Acá está. Acá está. Entonces, si gusta, hagámoslo. Mire, vamos a ver. Vamos a ver. Usted digita online.inglescorporativo.net Y luego, espéreme que no me sale. Vamos a hacerlo de nuevo. Usted digita online.inglescorporativo.net ¿Verdad? Le da enter y ya la va a direccionar a esta página. Usted le da acá ingresar. Y ya cuando usted le dé ingresar, usted digita su correo personal de Gmail. El que yo le dije. El que usted me dio. Porque a ese correo se le va a dar acceso. Y luego en la contraseña siempre es 1, 2, 3, 4, 5. Y esa no la cambie. Esa es su contraseña. Ya usted le va a dar iniciar sesión. Y una vez usted le da iniciar sesión. Jason, ella ya tiene activada la cuenta. No, ¿verdad? No, yo creo que no. Va. Ha creado cuenta, sinceramente. Tengo que ver todos esos detalles con ella. Va, de acuerdo. Pero entonces usted le explica lo de la activación. Va. Cuando usted ya entre, ya logre entrar, le van a aparecer el curso que va a impartir. Los que le vayan quedando, los que usted ya impartió, ya terminaron, ahí le van quedando. Pero mire, aquí dice, ver curso archivado porque ya finalizó. Entonces, ahí le van quedando. Ahora, usted se viene al módulo que va a dar. Que para el caso es inglés principiante, módulo 4. Y aquí ya está en, aquí usted puede ver que son cuatro secciones, son cuatro semanas, una por semana. Ahora, al final de la sección 2, usted tiene el examen de medio curso porque estamos justamente a la mitad del curso. Y luego, al final de la sección 4, usted tiene el examen final porque ya es el fin del módulo. Cuando usted se viene a su control de notas, usted va a poder ver que al inicio en las notas, mire, usted tiene sección 1, sección 2, sección 3. Luego tiene la calificación del examen de medio curso. Luego tiene sección 4, la calificación del examen final y luego el promedio final, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va a ir usted trasladando las calificaciones. Ahora, ¿cuál es el orden de todas las secciones? El orden es bien sencillo. Vamos a entrar a la sección 1 y usted va a poder ver que el primer, lo primero que aparece es el video. Aquí está el nombre según la carta didáctica. Mire, videoconferencia número 1, how to use count and not count nouns. Ahí está. Así se llama el video, así está acá. Entonces, en la primera videoconferencia va a aparecer acá en su plataforma. Y luego, después de videoconferencia 1, aparece tarea 1. Ahí está. Ellos seleccionan, al final le dan enviar y ya les va a aparecer la primera calificación. Luego, videoconferencia 2 va a estar acá. Y luego, tarea 2. Y así sucesivamente hasta llegar videoconferencia 5, tarea 5. Y ya terminó la primera semana. Usted ya está lista para mandar las primeras notas. ¿Cómo va a ser usted para mandar las primeras notas? Se viene a la pestaña instructor. Y en la pestaña instructor, usted va a dar clic solamente donde dice administrador de estudiantes. Y después baja acá, las primeras letritas azules, ver libro de calificaciones. Una vez usted da clic ahí, le va a aparecer aquí todos sus participantes. Y le van a aparecer sección 1, 2, 3, 4, el promedio, el examen de medio curso, el examen final. Y estas son las calificaciones que usted va a trasladar a la hoja control que le he mostrado. Entonces, si usted ve, ya está todo hecho. Solo es de ir, de motivar a los alumnos que hagan las evaluaciones y de usted trasladar las calificaciones. Luego, después de esto, usted puede acá en Students Manual, aquí usted entra, sus participantes también. Y acá está el manual. Entonces, ellos tienen la opción, tienen tres opciones. Miren, tienen la primera opción, que es esta flechita hacia abajo, descargar el manual. Segunda opción, imprimir el manual. El que quiera, vea. Y tercera opción, simplemente ocuparlo desde la plataforma. Ahí está, lo puede abrir, lo puede ocupar desde la plataforma. Aquí está, ¿verdad? Que es el mismo. Y nosotros también se los compartimos a través del grupo de WhatsApp, por si para alguien es más fácil verlo desde el teléfono. Ahí tienen un montón de opciones. Y ahí está. Ahora, sus participantes tienen la opción de ver sus calificaciones en tiempo real. Y ellos van a entrar acá en la pestaña progreso. Una vez entren en la pestaña progreso, aquí van a encontrar un gráfico donde tienen por barras, es un gráfico de barras, cada una de las, del porcentaje que ha ganado en cada sección. Entonces, tenemos acá que para las secciones el color es el color rojo, para el examen de medio curso van a encontrar una barrita color ocre, y para el examen final es una barrita color gris. Se lo digo porque hay algunos que cuando ven el gris dicen, teacher, yo ya lo hice y no me carga la calificación. No, el gris es para el examen final. Y luego, en el promedio final, ellos van a ver los tres colores para que puedan ver qué porcentaje han logrado en cada una de las tres áreas que tienen ponderación. Si usted baja del gráfico, aquí van a encontrar ellos el detalle de calificaciones sección por sección. Entonces, en la sección dos tienen todos estos ejercicios y tienen todas, todos estos ejercicios en el examen. Sección tres igual, sección cuatro y el examen final. Y aquí pueden ver en detalle cómo va su progreso en tiempo real. Esto es algo como muy importante y es importante que usted lo sepa, ¿verdad? Para que sepa orientar a sus participantes. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, una pregunta. Sí, dígame. El examen final, ¿para qué día lo deben ellos haber completado? Ah, muy bien. Las calificaciones tienen que estar el último día de videoconferencia. Es decir, si usted termina viernes 26 de marzo, que es el caso, ya en la noche, después de la videoconferencia, usted ya está subiendo las notas porque sábado temprano nosotros venimos ya a trabajar en esos informes. Entonces, los chicos tienen que haberlo hecho mínimo día jueves o viernes durante el día. Sí, usted se los puede asignar, se los puede asignar el jueves y les dicen mañana que vengan, ya lo han hecho y vamos a dar la retroalimentación del examen aquí en la videoconferencia. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Y entonces quedamos el último día, el día de cierre, sería una retroalimentación para el examen, el llenado de la encuesta, ¿verdad? Sí, y hay clase también. Hay tema para ese día también. Ese día está bien. Sí, porque todos tienen que estar. Sí, así es. El ideal, y temas para desarrollar, perfecto. Va, muy bien. No sé si tenemos consultas hasta el momento. Sí, solamente retroalimentando. El gris, me decía, es para el proceso final, ¿verdad? Sí, el examen final. ¿El rojo? Es para las secciones normales, como tal. Ok, secciones, sí, porque a veces hay confusión. Y el ocre para el examen de medio curso. El examen de medio curso. Ok, que sería el día 10. Que sería. Que deben haberlo hecho para el día 10. Para el viernes 12. No, el día, la sesión 10. Ah, sí, 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 sí. Ese día ya tienen que haberlo hecho ellos. Exactamente, exactamente. Vale, entonces estamos de esa manera. Sí. Sí, ya se les da ya no gusto. Sí, es bastante la cosa, pero ahí vamos. Claro. Vale, ahora vamos con Jason, que él le va a hablar de lo del TeamViewer y todo lo demás. Jason. Primero, no sé si ya se terminó de descargar o si ya lo puso a instalar. Ya, ya, yo lo puse a descargar, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Pues aquí me dice que sí, vamos a ver, mostrar. TeamViewer, ¿será? Aplicación, se está abriendo. Ok. Luego me dice, instalación de TeamViewer, bienvenidos a TeamViewer. Soporte remoto, acceso al propio ordenador, reuniones, presentación. ¿Qué desea hacer? ¿Instalación por defecto? ¿Instalación personalizada? ¿O solo iniciar? ¿Cuál le hago? Instalación por defecto tiene que darle. Ok. Y le doy a aceptar. Él luego me dice, hola. Editor comprobado. Luego me pide acá, origen del archivo unidad de disco duro, duro en este equipo. Ahí lo deja por defecto, solamente le da el siguiente, creo que aparece la opción. Porque aquí me dice la opción, mostrar detalles. No, no me dice eso, sino que es solo ocultar detalles. Yo le digo que sí. Se está instalando ya, de todo, ¿verdad? Ok. Sí. Luego ver detalles. Se está instalando en este momento. Por favor, espere mientras TeamViewer se instala. Ok. Luego me dice cómo quiere usar TeamViewer. TeamViewer, quiero probar las funciones comerciales con una versión de prueba comercial de catorce días. Quiero usar la versión gratuita para uso personal o la última. Ya tengo una suscripción. Versión gratuita. Para uso personal. Ajá. Y le doy finalizar. Ajá. Luego me dice, sí, ya parece ser porque me dice conexión, extras, ayudas, iniciar sesión. Ah, pues ya le abrió la. Yo creo que se lo dice comprar ahora. No, no. Entonces le doy cerrar mejor aquí. Ajá. Ya porque ya se cerró. Entonces le comento, esa aplicación la vamos a utilizar en casos de emergencia. Por ejemplo, el día lunes que usted va a iniciar clases, no sabe cómo ingresar a Zoom o no sabe cómo iniciar la reunión. Pues puede ser yo o cualquiera de mis otros compañeros se va a comunicar directamente con usted por llamado. De decir, vaya Irma, deme su ID y la contraseña del TeamViewer. Y entonces desde acá nosotros nos podemos conectar de nuestra computadora a la suya. Y vamos a, y le vamos a mostrar paso a paso lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. A modo de darle como un mejor apoyo desde acá. Sí. Ese va a ser el fin de la aplicación. Entonces ya una vez finalicemos la reunión, yo le estaría llamando para hacer una prueba. Para que usted vea realmente cómo funciona. Sería aporte, este, apoyo más directo del, del, del IT, ¿verdad? Sí. De la empresa. Ok. Entonces, ahora quiero confirmar con usted, usted no tiene usuario, ¿verdad? De la plataforma con nosotros. No. No. Y tampoco se le ha dado acceso a YouTube, me imagino. No le ha llegado ninguna invitación. No, solo los correos, ¿qué? Solo los correos. Sí. Vaya, entonces, yo le voy a crear un usuario de la plataforma y le voy a enviar un enlace para que usted la active. Hay un enlace, es un tutorial. Usted va a ir paso a paso con el video para que la logre activar correctamente. Y de una sola vez le voy a dar los accesos correspondientes a su módulo. Ok. Ok. Entonces, Elena, no sé si va a agregar alguna otra cosa. O solamente eso sería por ahorita con Irma. Hola. No, Elena, creo que ya no está con nosotros. Creo que ya se fue. Sí, solo. Es que es sábado en la tarde, Jason. Entonces, sí, porque aquí me quedé yo buscando y no solo usted, lo tengo en la pantalla en pequeñito. Y tengo asistente de Zoom, de mi correo y como usar TeamViewer. Hola. Vaya, déjeme ver, no se vaya. No, aquí estoy. Adiós, Elena. Miren, fíjese que se levantó. Pero creería que de momento eso es todo. No sé si usted tiene alguna duda respecto a todo lo que acabamos de ver. No, por el momento está bien. No, por el momento está bien, solo que quisiera saber si me van a compartir un link para repasar esto. Hoy en la noche y mañana. Link para repasar. Para ver este video, pues. Para ver este video. Sí. Ah. Ajá, para hacerlo como repaso, ¿o no? Yo digo porque como grabaron la reunión, ¿verdad? O no la grabaron. Sí, se está grabando. Ah, vaya. Entonces. Para verla de nuevo. Lo que pasa es que tengo que hacer otro proceso. Vaya, déjeme confirmar eso con Elena. Y si no, puede ser una retroalimentación. Por eso no hay problema. Porque yo tengo aquí anotado, ¿verdad? Entonces, para poder verlo. Todo lo que me dijeron. Pero yo voy a, yo voy a revisar. Voy a ver ese tutorial que usted me va a mandar. Los accesos. Y como no me han creado invitación, código de eso que usted me está mencionando de YouTube, ¿verdad? Ajá. Todo eso, eso es lo que yo quisiera. Vaya. Para no regresar. Para el YouTube le va a llegar una notificación de Google My Business. Es el correo. Ahí usted tiene que abrirlo y le va a dar a aceptar invitación. Oiga, eso es todo lo que va a hacer. Ok, perfecto. Ajá. Entonces, déme que unos cinco minutos en lo que creo la cuenta de la plataforma. Le doy el acceso. Y le voy a llamar para hacer la prueba que le comenté con el TeamViewer. Vaya. Ok, perfecto. Vaya, entonces quedamos así. ¿O me salgo ya de todo? Sálgase. Ya voy a finalizar yo la sesión también. Ok, perfecto. Ajá. Bye. Chao, un gusto o menos. Bye. Chau. 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 Hola, hola Elena, ya se fue a buscarla y le dije, o sea, este, ya quedó con Jason, entonces, que le va a llamar en un momentito, porque ahorita le va a crear usuarios y todo lo demás. Sí, correcto, en eso quedamos, pero luego se quedó Elena, no sé si tendrá algo más. Entonces yo le estaba diciendo que si me podían compartir el link de esta sesión que hemos tenido para tenerla como retroalimentación. Con mucho gusto, y le voy a compartir también la presentación en la parte de donde subimos los videos a YouTube, así los tiene como referencia, con gusto. Ajá, eso, cabal, porque le digo, como repaso, me dice, sí, le digo, o sea, retroalimentación para mí, para repasar de aquí para el mundo. Sí, 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 con mucho gusto. Ok. Y entonces ya, si gusta, revisa su correo para mientras, los enlaces y todo. Ajá, porque ya me va a llamar Jason, ok. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Chao. Chao. Gracias.